¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Solo tú, eres el alma de tu familia Quisiera de vos, que sea de mí, volverá a quedar Y tu familia, que seré perdida, se abriría Hoy te quiero, tu familia, que seré perdida Ya te quería, hoy te quiero, tu familia Solo tú, eres el alma de tu familia Solo tú, eres el alma de tu familia Quisiera de vos, que seré perdida, se abriría Quisiera de vos, que seré perdida, se abriría Y hoy te quiero, tu familia Y tu familia, que seré perdida, se abriría Solo tú, eres el alma de tu familia Y tu familia, que seré perdida, se abriría Ya te quería, y hoy te quiero, tu familia Y tu familia, que seré perdida Y tu familia, que seré perdida Ya te quería, y hoy te quiero, tu familia ¡Ah! 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 ¡Señor! ¡Ah! ¡Dos cinco, tres dos! ¡Señor! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 El Pintanario, toque de límites, Motea trajo con el piso, De lujería, crema y traduce, Y más niña, que belleza, Y más niña, que nos vamos para ver, Que aquí en el mundo te dio por ahí, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se puede! ¡Abrazo por encima de la cabeza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!